Señor de toda gloria y toda honra, en esta hermosa tarde nos sentimos más que agradecidos y contentos. Y yo apenado con el pastor, le digo, oye, a mí esta tarde le digo, pastor, ¿usted cree que pueda echarme una comidita antes de venir? Me dijo, sí, porque desde ayer no como. Y ya cuando salimos a la presentación, salimos de la presentación anoche y todos los restaurantes cerrados. Y me levanto esta mañana y tampoco como, y yo, no me quiero desmayar yo. Lo que ayunan, pues es un tremendo, pero, oye, me tenían sin agua también, y yo, no, tampoco así, porque. Bueno, voy a ver, ya me iban a sacar todo, pero pueden sentarse, mis hermanos, dórale ahí sentadito, ¿dónde estás? Qué bueno es el Señor. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. Usted puede alabar al Señor ahí donde usted está. Qué bueno es el Señor. Aleluya, ahora sí. Dios es bueno todo el tiempo. Nunca lo ha dejado y nunca lo ha desamparado. Hay dos huellas en la arena Dibujadas a tu lado Y al caminar por la arena Cuatro huellas van quedando Pero al llegar la tristeza Y el dolor Tan solo quedan Dos huellas que son de Cristo Que en sus brazos Hoy te llevan Dos huellas que son de Cristo Dos huellas que son de Cristo De sus brazos Hoy te llevan No estés triste más Porque Dios toma tus cargas hoy Y no te afijas ya Deja todo en las manos Deja todo en las manos de Él También llevará Todo, todo tu sufrir Su palabra dice Vení también todos los trabajados Todos los cargados Que yo salé descansando Dice el Señor Él paga un alto precio Para darnos libertad Que bueno es el Señor Si te sientes sola y triste Por momentos en la vida Piensa en Dios que está a tu lado Y que de ti no se olvida Más si dudas un instante De su presencia divina Mira sus huellas benditas Dibujadas en la arena Mira sus huellas benditas Dibujadas en la arena No estés triste más Porque Dios toma tus cargas hoy Y no te afijas ya Deja todo en las manos de Él El Señor Jesús Que te llevará en sus brazos Y también llevará Todo, todo Mi sufrir Eso es así Poderoso es el Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Que bueno es Dios Déselo fuerte al Espíritu Santo Que bueno es el Señor Gloria a Dios Cuando venía entrando Yo vi un letrero Que decía Al dentista del séptimo día Y yo dije Santo Y yo lo mejor Porque déjeme decirle Esas fueron las gentes Con las que yo estudié Y que perteneció a mi mamá por años Y me votaron ¿Sabes por qué? Por tener música tropical Por el menudo Y yo Y yo ¿Será que me trajeron a ti para? O son ellos para recordar Todo Lo que yo le hice Pues mi madre fue una ejecutiva De la iglesia Ella fue enfermera de profesión Pero al salir de República Dominicana En 1980 Llega a Puerto Rico Y ella empezó a trabajar con la iglesia Y yo me dormía en esos servicios Estuve 10 años Sin escuchar un mensaje del pastor Porque ahora No sé cómo están ahora Pero antes era una cosa Oígame que La música me producía un sueño a mí Pero mire 10 años Que ya yo sabía Con qué corito me dormía Y con el que me levantaba Pero Como había una ley Y la ley era Que usted tenía En la casa No sé Pero La ley del padre Antes se respetaba Por ejemplo En mi casa No importa que el niño Mientras tuviera 40 años Y estaba viviendo en la casa Tenía que estar Bajo la ley de la casa O sea No es como ahora Que a los 21 No Si usted está en casa Aquí es la ley De papá Y la ley de mamá Aunque tenga 40 años Y había que ir Y había que ir A la iglesia Obligado No se podía uno Quedar en la casa Y mi mamá Me llevaba obligado Y cuando te lo llevan Obligado Algo Y algo que no le guste Yo iba Pero mire A dormir Y ya sabía Con que me iba Con que corito Me dormía Y con el que me levantaba Nunca escuché un mensaje No sabía Ni de que se De que se predicaba Yo ni sabía Yo no sé Yo sé Toda la hora Que me dormía Que me levantaba Pero Había una iglesia Pentecostal A Una Cuatro esquinas Con pandero Con batería Y yo escuché No puede ser ello Porque yo escuché Un corito encendido Y yo No pueden ser ello Porque yo no No tienen batería Y había Una música Pero tremenda Y yo le dije A mi mamá Bueno mira Yo sé que tengo Que ir a la iglesia Y esa es la ley Pero no tiene que ser A la tuya Puedo ir a cualquiera ¿Verdad que sí? Importante no quedarme Porque creo que Creo que Que hay democracia ¿No? Al menos que no tenga Una dictadura Pero de que A ella Que la iglesia No tiene que ser A la tuya Porque entonces Ya es una dictadura Y yo no Pues veste Veste Pero importante Que no te quede En la casa Y yo está bien Ahí fui Y como el que va A dormir A la iglesia Ya cuando usted Está acostumbrado A dormir Yo dije Bueno aquí También voy a echar Mis sueñitos Estaba todo Calladito Y yo aquí voy a echar Mis sueñitos Y ella me estaba Acabeceando Cuando arrancó La alabanza Oiganme Que arrancaron Los panderos Las congas Las baterías Todo Oiganme Por primera vez Estuve yo Despierto En un culto Y cuando el pastor Hizo el llamado Yo fui el primero En pasar Que muchas veces Nosotros estamos En la iglesia Y no nos hemos Convertido Diez años Sin haberme Convertido Le dije yo Al pastor Primera vez Que yo Primera vez Que usted Estaba en la iglesia Dice No Llevo diez años Durmiendo Pero es la Es la primera vez Que escucho Un mensaje Y me quiero Entregar al señor Si el señor Es así alegre Entonces yo quiero Pertenecer acá Y si se trata Con mi mamá Pero Mi mamá Fue Una Sierva de Dios Y ejecutiva De la iglesia Por años Y el deseo Que ella quería Era que Que estudiara Que fuera un pastor Yo tampoco Quería ser pastor Porque yo me portaba Muy mal No quería ser Que las ovejas Me salgan Como yo Porque a veces Los pastores Los pastores Sufren Cuando las ovejas Se portan mal Y una vez Ponen al pastor Entre la espada Y la pared Porque se pelean Los hermanos Y después Van donde el pastor Y dice Pastor O se va A ellos O me voy yo Pero mire Lo que hacía Mi mamá Y yo lo apliqué Cuando los jóvenes Allá Cuando estaba Pastoreando en Miami Lo apliqué Cuando yo me peleaba Con mi hermano Como eran diferentes Él le daba una versión Y yo le dije Mi mamá no sabía Cuál era Que estaba diciendo La verdad Inmediatamente Mi mamá Hacía una sopa Una sopa Con ingredientes Un solo plato Y dos cuchadas Y ella con el cinto En la mano A comer Y usted comiendo Con su enemigo Al frente Ahí Sopa Y se acababa Y volvía Mi mamá Y echaba más A ver Quién era El de las riñas Porque ahí Comiendo Que usted se sabe Quién Porque Dos perritos No pueden comer El mismo plato Vamos a ver Quién es Quién es Y ya Cuando ya yo veía Que mi mamá Volvía y repetía Y iba para la tercera Todavía yo que decirle A mi hermano Compadre Deme la mano Porque si no Nos vamos a comer Esa olla de sopa Aparte de la olla De la sopa Fácilmente Nos vamos de aquí Usted y yo Recalentadito Así que Deme la mano Digo yo Eso sería bueno Aplicarlo a la iglesia Cuando los hermanos Se pelean Y vengan donde el pastor El pastor hace una sopa Y no ve a ver Quién es Lo mismo que hizo Salomón Cuando estaban peleando Por aquel niño Mitad y mitad Y ahí Una A la que no era la madre Digo Sí que lo partan Pero la otra Digo No Désenla Mi mamá Usaba la sabiduría Para todo Y yo Que tremendo Y usted sabe Y usted sabe Digo yo Gloria a Dios Porque al lado Está fuente de sabiduría Digo yo Este mismo letrero Le ministra a todos ellos Y porque ellos Tienen el letrero primero Digo yo No La fuente de sabiduría Es que está primero Sin sabiduría Sin sabiduría Estamos más perdidos Que el juez Visco Como dicen por ahí Póngase sobre sus pies Y cantamos Esto que dice así Mover montaña Pero montaña De tristeza Enfermedad Dolor Miseria Eso es así Si tú ya eres fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El Señor Si tú ya eres fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El Señor Tú le dirías A esa montaña Muevete Muevete Tú le dirías A esa montaña Muevete Muevete Esa montaña Se moverá Esa montaña Ya se movió Eso es así Acuérdense Que ustedes Ustedes son los coros De esta noche Cuando diga Esa montaña Se moverá Usted dice Se moverá Se moverá Y cuando diga Ya se movió Ya se movió En victoria En victoria Si tú ya eres fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El Señor Si tú ya eres fe Como un grano De mostaza Eso lo dice El Señor Tú le dirías A esa montaña Muevete Muevete Tú le dirías A esa montaña Muevete Muevete Esa montaña Se moverá Esa montaña Ya se movió Esa montaña Se moverá Esa montaña Ya se movió Eso es así Es que cuando La fe entre en acción Los demonios Solo se van corriendo Esa montaña Se moverá Esa montaña Ya se movió Esa montaña Se moverá Esa montaña Ya se movió Eso es así En victoria Esa montaña Ya se moverá Esa montaña Ya se movió Esa montaña Se moverá Esa montaña Ya se movió Ya se movió Esto está bueno Esto está bueno Esta es una iglesia Bendecida Eso es así Y le seguimos machacándole la cabeza al diablo El diablo El diablo está vencido Para machacarle la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Machácalo 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 con el Señor Machácalo 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 Necesita el poder de Dios Para machácalo La cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Machácalo 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 Con el Señor eso es así, para que no se levante, vive todo el tiempo y bendecido, oiga como dice, reprende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder, reprende al diablo tiene que correr porque la sangre de Cristo, 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 es el que tiene más poder que el cloro, porque saca toda mancha, eso es así, victoria, eso es así, pende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo, tiene poder, pende al diablo tiene que correr porque la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, eso es así, vive, eso es así, en victoria, todo el tiempo y bendecido, lo seguimos con las palmas, lo seguimos, esto está bueno, mambo El Señor es bueno Aleluya, gloria a Dios, pueden sentarse mis hermanos adores de ahí sentadito donde usted está, que bueno es el Señor, hace 33 años atrás que conocí este nuevo amor y se llama Jesús, nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado Y yo, yo, tengo un nuevo amor Que el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo, yo, yo P del nuevo amor Yo, yo, tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A él que le dio a mi vida Aqué el que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que yo encontré mi nuevo amor Jesús es toda mi verdad Por eso yo nunca me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel te dio mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Eso es así Su palabra dice mi paz o dejo mi paz Yo no No como el mundo la da Amor Su voz susísima respuesta cuando hablo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre eso yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Por eso yo nunca me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Yo tengo un nuevo amor Que el corazón delante Que el corazón delante se rompará Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Y más que amor es mi dulce paz Eso es así Vive Si yo tengo un nuevo amor 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 Jesús El que nunca falla Ese es el amor verdadero Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Eso es así Aleluya, gloria a Dios El Señor es bueno todo el tiempo Ese es el amor verdadero El amor que nunca deja de ser El cual Dios quiere que nosotros nos amemos así Han pasado ya 31 años De estar sirviéndole al Señor A tiempo completo Y yo me Me gozo Cada vez que tengo que glorificar a mi Señor Porque al principio yo pensaba Que Dios era racista Porque En el tiempo cuando yo empecé No había Este estilo de música No lo había No quiero usted saber La barbaridad de que me han dicho a mi Y yo no quería Obviamente Que lo que hago es un milagro de Dios Y al venir De la iglesia Con mi mamá Y de todo lo que yo pase Y entrar Ahora que Dios me llame Para que traiga este ritmo A la iglesia Cuando nadie había grabado Merengue Ni bachata Y yo dije Con razón Dios es racista Porque No llamó a un blanco Llamó a un morenito Y como al Al negro Todo se le pega Pero cuando me di cuenta Que el negro Pega con todo Dije Dios no se equivocó Dios no se equivocó Con razón Hermano Y usted no se imagina La lucha Que fue en aquel tiempo 31 años atrás Cantar esta música Mire eso Si no permitían La conga Ni la balada Ni el bolero Imagínese Cantar Y después Con el merengue Más Mayormente Entonces Pero fíjense Cómo es Dios Cuando Dios me llama Yo no quería Yo estaba ya en el mundial No en el mundial De la selección de fútbol Pero yo me había ido No quería saber nada De la iglesia Y de ahí a Dios Me llama Y me entrega Pero tenía que tener Un encuentro personal Con el Señor Porque a una vez Uno recibe un mensaje Y va y se entrega Y jamás vuelve A leer la Biblia Nunca busca La palabra de Dios Pero cuando me Entregue al Señor Puede bajar un poquito Más esto El micrófono general Si Ahí está Un poquitito Nada más Eso Y Ahí está Perfecto Y cuando le entrego Mi corazón Al Señor Y me da Este ritmo Para traerlo A la iglesia No había Nadie había grabado Pero había un pastor En Boston Massachusetts Que fue el pastor David Marrero Donde yo llegué A la iglesia Defensores de la fe Siempre Dios Le busca Una persona Ideal A la hora De uno emprender algo Para que le siga Animando Una persona Que se entrega Al Señor Si usted se junta Con una persona Que no tiene Su mismo criterio Usted termina Estar haciendo Lo que él no quiere Entonces Hay compañía Que no nos conviene Porque si uno está En lo espiritual Y aquel carnal Cuando viene a ver Miren En cualquier momento La carne Vence Si no estamos Bien fortalecidos Entonces Dios Siempre nos envió Y cuando Me envió allá Que empecé Los primeros siete años Fueron difíciles Pero Nuestro pastor Tenía una fe Tremenda Y ahí Empecé A participar En campaña Con ese Gran evangelista Que para mí Fue una escuela Que ese evangelista De Puerto Rico Gigi Ávila Estuvimos Compartiendo Mucha campaña Aprendiendo Hermano Y ya Para hacerle La historia Corta A mí no me falta Ningún país Diablo hispano Por visitarlo Y he viajado Ya También a 18 Países De la Unión Europea Entonces Pero si yo no Si yo no Si yo no le hubiese Hecho caso A Dios A saber Que Cuando usted Tiene un llamado Usted le puede pedir Confirmación A Dios Yo quiero que tú Te personifique Así como tú Te personificaste Con Abraham Con todo lo Patriarca Y con los Grandes hombres De hoy También Quiero que lo haga Conmigo Quiero sentir El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es una persona Está aquí en la tierra Él es el que nos indica El que nos conduce Por toda verdad Por toda justicia Entonces usted puede Hablar Con Dios Como habla Con cualquier vecino Le puede hacer una llamada Él le atiende La llamada A las 24 horas del día Nunca está ocupado El teléfono del Señor Puede 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 chatear También Una vez se vengo En el carro Hablando solo Y la gente Mirando para atrás Me pongo la cosita Capaz que no crean Que estoy loco Porque capaz que Es capaz que Llamen a uno A la policía Este está loco Hablando solo En el carro Y como ahora Usted puede hablar En el carro Como si estuviera Con los speakers Yo me hago Como que estoy hablando Me pongo una cosita acá No estoy hablando Con nada Estoy hablando Con el Espíritu Santo Orando Con cuantas personas En la mañana Nos vienen desesperados La ciudad De Houston Está Pero miren Tráfico A las 24 horas Del día Y viene la gente Desesperada Mayormente Los que no diezman Siempre andan desesperados Porque tienen El devorador suelto Como no diezman El devorador Le lleva toda la cosecha Están desesperados Enojados Vele Vele a la persona Que no diezma Como usted ve Como vive Preocupadísimo Pero el que está En Cristo Yo ando Pasivo Ahorita fue que aceleré Un poco Porque pensé Que venía tarde Y venía orando También Señor Si un policía Me da un tique Le voy a permitir Que me dé dos Porque soy culpable No le voy a echar Una mentira El pastor Me detuve a comer Y voy para una iglesia Y voy tarde Y voy con el pie caliente Y el Espíritu Santo Se baja del carro Cada vez que ve Que usted va A alta velocidad Que no es la velocidad Correcta Porque entonces Son dos violadores El Espíritu Santo Violó la ley Hay que darle un tique A él también Él dice Yo no me voy a agarrar Un tique Así que vaya usted Solito Cuando vaya A la velocidad Correcta Entonces yo vuelvo Y me monto Y algo Impresionante Hermano ¿Cuántos son de México? Ah, gloria a Dios El Salvador Ah, no Espérese Espérese Honduras Bueno Mire Ya yo sé Y de lo demás Van a ver Uno, dos, tres Un dominicano Voy a levantar la mano Yo Un puertorriqueño Quizá Yo también la levanto La otra Porque tengo La mitad Y mitad Pero ya se sabe Que aquí todos Somos salvadoreños Así es que Y si somos salvadoreños Todos Entonces Así hay un mexicano Tiene que pasarse Para El Salvador Porque de todas Maneras Gana la mayoría Y como quiera Somos de El Salvador Dos veces El Salvador Muestro Señor Jesucristo La gente De El Salvador Tiene Un Doble ciudadanía Y Para allá Voy para el año Que viene Voy para allá Para El Salvador Así que voy a estar allá Con Con Era En la iglesia De El pastor Era Él murió Tom Tommy Jr Un personaje Su papá Era un personaje Era tremendo Pero su hijo Tiene la iglesia Así que vamos Para allá Para El Salvador Después Y por ahí Ya Vamos a hacer Unos cuantos eventos Porque tenía Tiempo de no ir A El Salvador La última vez Fue con Con Enlace Para cuando Estábamos trabajando En la cadena De televisión Enlace Para Ya para el año 2000 Así que ya han pasado Casi mente Uno Sí Llevo como 15 años De no ir A El Salvador No Desde que yo Llegué eso A comer La de aquí La de aquí Son falsificadas Pero tiene que ser Que la haga Un salvadoreño Si alguien Entro yo A un restaurante Sí Entro yo Por allá Y Pupusa Pupusa Y lo primero Que le pregunté A la cocina ¿De dónde es usted? De Panamá Mejor deme ¿Qué otra cosa tiene? Bueno Tengo pupusa Y tengo Tengo tamales Y tengo elote Y yo Deme los elotes Porque yo sé Que esa pupusa No Porque No es lo original Porque Tan siquiera Si digo Estuve Me junté Con un Salvadoreño Y me dio La receta Pero de que me dicen Aquí Y cuando la vi Que no estaba No estaba Y yo Número uno El queso Que tiene que estar Como un elástico Que usted lo puede ¿Verdad que sí? Pero si va y compran Estos quesos Que se devoran De nada Y usted Pue una pupusa Y cuando la está Partiendo Y dice ¿Qué es la pupusa? No Cuando usted ve El elástico Que llega De aquí A Hong Kong Y dice Ese Porque son Los ingredientes Hermano Todo el mundo Quiere hacer Y uno No se mete A hacer Una cosa Que no lo es Es como Cuando usted Vaya a Honduras Y le pidan No Quiero una baleada Digo Cuando Vayan a otro país Una baleada Van a una metralla Una metralleta Y van a empezar Pero la verdadera Cada país Es como Cada país Tiene su Su sabor Es como decir Unos buenos tacos Ya usted sabe Que es México Unos chilaquiles Sabrosos Un pozo Un pozole Ya usted sabe Si usted se va A Italia Ya usted sabe Que ellos son Los reyes De la pasta Si se va A Puerto Rico A El mofongo Arroz con gandules Si es Santo Domingo El mangú Bien Entonces Cada país Tiene lo suyo Si es Aguatebuena Lo que sabe Lo que sabe Que los chuchitos Los chuchitos Los buenos tamales Y si usted está Aquí en Estados Unidos Pues aquí hay de todo Aquí hay un revoltijo McDonald's Beguetín Ya usted sabe Que está en América Cuando usted ve McDonald's Burger King Y cuanta comida Echata Raya Dice Ese es United Ese es mi país El rey De las hamburguesas A usted quiere Buenas hamburguesas Aquí la tenemos Entonces Cada país Tiene su sabor Entonces yo creo Yo creo eso Que según los países Tienen el sabor Y cada cosa Así mismo Tiene la nación Es su estilo De música El Salvador Con la cumbia No me diga Que no andaba De allá Juan Se me cayó La cadenita Ahí se Iba mucha gente A buscar la cadenita Por allá Y cuando llegaban A la casa Estaba la ropa Fuera también Mira la cadenita Aleluya Gloria a Dios ¿Cuánto le dan La gloria a Dios? Hermano Que no vayamos Nosotros a empezar En el espíritu Y terminemos En la carne Gloria a Dios Mire Yo nada más Tengo dos Dos palabras Si usted me lo permite Pues yo sé que Vienen unos Unos cánticos Que ustedes Lo están esperando Lo que han escuchado Que el culto está bueno El muro se cayó El cristiano No puede estar enojado Esas son las banderas Que reconocen En nuestro ministerio Esto si está bueno El muro se cayó Y todo Exacto En victoria Pero mire Ya que estamos En el detalle Que estamos acá Yo nada más Quería compartir En un verso Dos versos Una palabra Dos remas Que quiero dejar Que me ha ayudado Desde un principio Y no sabía Que cuando Uno usa La palabra La palabra La palabra De Dios Es viva Y eficaz Y la palabra Nunca retorna Vacía Mire Puede ser Que la persona Se vaya Y usted le lance La palabra A alguien Por ejemplo No le ha dado A usted Que usted le predica A alguien Y usted siente Que la persona Lo ignoró No se crea Que la palabra Ya quedó Sembrada Cualquier cosa Puede retornar Vacío Menos La palabra De Dios Y una vez Que usted Lanza la palabra La palabra Ya está ahí En algún momento Esa palabra Le va a ser Tanto Para el día De su juicio Esa palabra Va a ser Efecto O para salvación O para perdición Porque si la persona En aquel tiempo Cuando estemos Delante de Dios En el gran juicio Dios le va a recordar Te acuerdas La palabra Que la hermana Te la dijo A tal hora El minuto El día El año Y en high definition En 4K Lo de Dios Es lo último Con tecnología Y todo Para que vea Con un sonido Mire como usted Rechazó la palabra Y esa es la palabra Por la cual usted Viene ahora A este juzgado Para decirse Que usted tuvo La oportunidad De tener la vida Eterna Y la rechazó O sea que la palabra De Dios Nunca retorna vacía Por eso que ustedes La Biblia dice Instruye al niño A la niña Porque cuando él Crezca Y fuese grande Él se va a acordar De esa palabra Y aunque se pueda Ir al mundo Allá La palabra Le va a llegar Está aquí Ya está aquí Eso fue lo que pasó Con el hijo pródigo Él se fue Pero ya la palabra Estaba aquí en el corazón Eso pasó Con este servidor Yo me fui Pero ya la palabra Estaba aquí Y usted no la puede sacar Eso no es que Me voy a bañar Y me voy a tirar Y no La palabra está ahí Sembrada ya Es como un tatuaje Ya está ahí puesta Y no se sale Porque la palabra De Dios Nunca retorna vacía Y Dios Se fiel a su palabra Yo quiero Que usted me acompañe En Juan capítulo 8 Verso 56 Y nada más quiero dar Dos remas Vamos a hacer bien cortito Porque yo soy El más lejos Que voy Que voy para Dallas Terminando de acá Juan capítulo 8 Verso 56 Mire lo que dice Su palabra Lo tenemos Abraham Vuestro padre Se gozó De que había De ver mi día Y lo vio Y se gozó Y aquí donde va El rema Cuando tú Conoces Tu futuro Tu presente No te asusta Cuando usted Está seguro De lo que usted Ha planificado Para usted Para su familia En este mundo El presente No te asusta Como no asusta A la persona Cuando yo no tengo Nada planificado Y yo no sé Para donde voy Y no sé Como dice la Biblia Una persona sin fe Es como el tamo Como la paja Que va Donde todo viento Lo lleve Y lo lleve Pero cuando usted Está seguro Y usted hizo un plano Y usted dice Mira aquí Hoy estoy acá Pero mañana Voy a estar allá Y mis hijos Van a estar allá Y los hijos De mis hijos Van a estar allá Usted planifica Hermano Y quiere decir Que aunque usted Parta temprano Sus hijos van Porque usted Ve todos Los padres Y nuestro padre Antepasado Ya Moisés Había visto la tierra Donde iban Que él no llegó Pero ya Él la vio Porque Dios Se lo mostró Entonces Esa palabra Porque muchas veces Nosotros hemos escuchado Que de acuerdo A nuestro presente Así va a ser Nuestro futuro Y muchas veces Es cierto Pero muchas veces No Porque de repente Si yo estoy Debajo de un puente No quiere decir Que mi futuro Es debajo del puente Entonces yo mejor Creo Como dice Job Que aunque mi presente Sea que En Job Capítulo 8 Verso 7 Que aunque mi pequeño Mi presente Sea pequeño El proteretrado Será que Grande Entonces puede ser Que nosotros Estemos pasando Por algo Porque eso Nos lleva Al siguiente nivel Entonces Jesucristo Estaba en Una campaña Y ahí Él da Una palabra De declaración De fe Y le tira Un rema Y le dice Abraham Vuestro padre Se gozó Porque había De ver mi día Y lo vio Y se gozó ¿Sabe lo que Hizo Abraham? Abraham Llevó su fe Hasta Hasta un Hasta Hasta lo máximo Que él Pudo ver Que de la Descendencia De su hijo Isa Él pudo ver Hasta el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo A través de la fe La fe Te hace ver Las cosas Que no son Como si fuesen Entonces Abraham Desarrolló Tanto su fe Que él Pudo ver El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Por eso es que Jesucristo Lo declara La palabra Dice Abraham Vuestro padre Se gozó Porque había De ver mi día Y lo vio Y se gozó ¿Por qué Usted cree Que Abraham Estaba tan seguro Y no paniqueó Y no tuvo miedo Cuando Dios Le pide Su hijo Cuenta madre Hay acá Que tal Si su esposo Ahorita viene Y le dice En la noche Mi amor Vítenme el niño Porque Dios Me lo pidió Y lo voy a llevar A sacrificarlo Usted se lo viste Y se lo da Primero Que usted va A buscarle dos piedras Dice Este tipo Se volvió loco Y yo primero Lo mato Imagínese Abraham Que hubiese ido Donde Sara A decirle Sara Vítenme el niño Porque Dios Me lo pidió Para sacrificarlo Y yo tengo Que ir A desgollarlo Sara Y va a decir Este viejo Se volvió loco Sara lo hubiese matado Le llama El 911 Le llama La policía Una locura ¿Cómo es posible Que Dios te da algo Y después te lo va a pedir Y tú mismo Tienes que ir a sacrificarlo Pero noten Que Abraham No puso pero Abraham fue igualito Que María María no puso pero Por eso Ella fue la mujer Privilegiada Porque ella no dijo Y ella dijo ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo se hará esto? Ella no dijo ¿Por qué? Si dice ¿Por qué? Dios no la rechaza Dice no Ya está dudando Abraham no puso pero Nada más dijo ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿A qué hora lo hago? ¿Por qué? Porque ya Dios Le había mostrado Él había visto De la descendencia De su hijo Que a través de su hijo Le iba a ver La simiente de su hijo Hasta llegar Hasta Jesucristo Y lo primero que Dios Hace fortalecerte Tu fe Y darte a ver Que piensen grande Lo primero que Dios Hizo con Abraham Sin antes tener hijos Dice cuenta Las estrellas del mar Del cielo Y ahora cuenta La arena del mar Si la puede contar Si en un puñito Usted se puede echar Hasta un año contando Granito a granito Imagínese Toda la playa Del Salvador Toda la playa De México Toda la playa De Puerto Rico Y Venezuela Todos esos países Que tienen playas hermosas Mire cómo está La arena del mar Y usted se pone a contar Ahí sí le dijo Dios cuéntale ahora La arena Si la puede contar Así será tu descendencia Y no tenía hijos Pero Abraham Vio Que a través De la fe Él pudo ver El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y por eso Él dijo Yo no tengo Problemas Dime Señor Ya yo sé Que de este muchacho Iba a ser La descendencia De nuestro Señor Jesucristo Ya yo lo vi Y cuando llega El lugar Y le dice a Sara Que él no le dijo Lo que iba a hacer Con el niño Y yo Sara Vísteme el niño Porque vamos a ir De cacería Y quizás allá Comernos una pupusa Allá vamos Y vamos a hacer Vamos a hacer Un guiso allá Y como iba Dos criados Llevaba leña Llevaba fuego Él no le dijo Que iba a sacrificar A los criados Por el camino Le dijo Vamos a ir Y al hijo Le dijo Vamos a hacer Un sacrificio El niño iba Por el camino Papá Papá ¿Y dónde está El cordero? Y el viejo Dios proveerá Pero yo me imagino Abraham por el camino Cantando esto Si está bueno Mira está encendido Pero a la misma vez Iba orando Señor Van a ver Van a ver Dos funerales El del niño Y el mío Y el mío Cuando yo llegue A la casa Sin este muchacho Porque usted Se imagina Lo que representaba Isaab Para una señora De 90 años Mire ese hijo Era Ese niño Era su hijo Su nieto Su vinieto Su tataranieto Todo lo era En ese niño Porque una señora De 90 años Se supone Que ya tenga Tataranieto Imagínese Sara Con ese niño Y que Abraham Ahora se presente Que él mismo Fue y mató Al niño Y yo me imagino Abraham Tú no quieres Que haga dos funerales Suple Y ahí Dios Suplió El cordero Símbolo De Jesucristo Símbolo De nuestro Señor Jesucristo Que vino En lugar Nuestro A representarnos Para también Dios 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 Decirle a Abraham Tu salvación Está segura Porque mire Si Dios No le hubiese Mostrado Que nuestro Salvador Era Jesucristo Abraham Se hubiese ido Con duda Para el cielo Hubiese muerto Con duda Y si A donde voy Me salvaré O no Pero ya Él vio A su salvador Nacer A través Su fe Le puede llevar A ver La cosa Lo que usted Quiere Si ya yo vi La casa Ya yo vi Lo que quería Ya yo vi Mi hijo En la universidad Lo veo graduado Allí voy a estar Yo Usted sabe Que la cosa Que están pasando Hoy en día Hace más De 50 años Que ya Estaban Y yo vi Una película Una 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 Serie Que era De un carro Negro Que se Un tipo Con un transang Que se llamaba Knight Rider Por donde Él llamaba El carro Le decía Kit Por donde Lo llamaba Por el reloj Y que es lo que Estamos ahora Con los relojes Samsung Y los relojes Apple Usted 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 No ya Marca De aquí Cuando se Me queda El teléfono Yo llamo De aquí Del reloj Y puedo estar Por allá Y ya no Me preocupa Porque una persona Si se le queda La Biblia Se va Pero si se le queda El teléfono Se devuelve Se le queda El teléfono Le aseguro Que usted Hace Un Y va Y busca El teléfono Por si La Biblia No El cabo Yo la dejo Después La alejo Y de ahora Se estaba llamando Y cuando sucedía eso Y esa cosa Que nosotros veíamos Los viajes A las estrellas Con todo Eran tecnología Y entonces El señor Disney World El tipo Ya Todo lo que Está pasando Por ahora Ya lo había hecho Se lo había dejado Por cartulina A sus hijos Ya lo tenía En el pensamiento Y en visión Y ya lo había preparado Y hoy en día Se está haciendo Caricatura Todas las cosas Que pasan Por ahí Ya el tipo Lo había planificado Ya el tipo Lo había dejado Hecho Ya lo había visto Entonces yo puedo hacer Planificar Llevar mi fe Y hacer ya Todas las cosas Que usted quiere Para el futuro Ya yo la puedo hacer La voy pensando Desde ahora Padre yo lo voy dibujando Aquí me veo Aquí hago Esto lo quiero Esto lo voy a hacer Ahora usted va a poner Después que ya usted Tiene la imagen Y ya tiene todo Entonces usted empieza A actualizar la fe Ahora hay que buscar Los materiales Ahora tengo que ir A Jondipo Ahora tengo que ir Ahora tengo que ir Al trabajo Y todo viene Y se va añadiendo A esa visión Que ya usted tuvo Segundo rema Para terminar Cuando uno tiene Un sueño No se le cuenta El sueño A todo el mundo Porque ahí viene La persona Que tiene envidia Viene el otro Que va a poner Un desánimo Y fácilmente Tu sueño Puede ser Abortado Y muchas veces Puede ser ya Que el sueño Te apunto De parir Y de repente Sufre un aborto Porque alguien Te mató la ilusión Te quitó la fe Te ahogó la fe Y el único Que puede ahogar La fe Se llama La duda Cuando la persona Entra en duda Se ahoga la fe La fe Se pone en cero Mira Pedro Pedro ya iba Caminando Sobre el agua Pero de repente Entró en duda En pánico Y el Señor Le dijo Chico Pero si ya Iba caminando Porque dudaste Entonces la duda Es La que hace Que tu fe Se ahogue Y el diablo Es un experto En sembrar duda El diablo Es un experto En sembrar duda Lo primero Que quiso Es poner una duda En la mente De nuestro Señor Jesucristo Acércale Su paternidad Porque la misma Cara del Señor Jesucristo Es la misma Cara del padre Ahora el diablo Viene a decirle En Lucas Capítulo 4 Verso 3 Si eres Hijo de Dios Ahí está la duda Oiga joya Mire si el diablo Es mentiroso Cuántas veces Ha habido Madres Que andan Y padres En una pareja Que anda por el mall O anda en un supermercado Se encuentra con alguien Y le dice ¿Y será su hijo? Si se lo dice El hombre Estando presente Inmediatamente Empieza a mirar Al niño Sabiendo que Es su misma cara A hacer un escane Por todo el barrio A ver si hay un lechero A ver quién fue Y ya usted empieza Porque alguien vino En la duda ¿Y es su hijo? ¿Cómo que ¿Cómo que si es mi hijo? En vez de Igualito a él Pero viene una duda Ahora de una vez El padre Ya está Al doctor A buscar un ADN A ver Y hasta que usted No entregue un papel Usted va a estar Todo el tiempo en duda Aunque usted vea Que el niño Se parezca a usted Y dice Bueno bueno Cuando viene a ver También el lechero Es igual que yo Y ya vemos un doble O se parece Porque No hay una cosa Que el diablo Quiera dañar Que son los matrimonios Y dañar Todo lo que es El hogar La primera pareja Que había aquí en la tierra El diablo fue Con una mentira Y lo dañó Y lo hizo triza Entonces lo primero Que el diablo quiere Es tratar de poner Una duda En la mente De nuestro señor Jesucristo Pero el señor Jesucristo le contesta Y dice Si será Si será Tú no escuchaste Otra vez Tú enviabas De tus secuaces Para decir Jesús Yo te conozco Yo sé quién eres tú Tú eres el santo Y el señor Lo mandó a callar En otra Usted no aparece En la Biblia Que el mismo diablo Está reconociéndolo Como el hijo de Dios Y ahora le está Sembrando una duda Diciéndole Si eres hijo de Dios A que tu piel A ver si el señor Caía Cuando todo el mundo Y hasta Todo el mundo Escuchó esa voz Y mientras Juan Estaba allí Bautizando A nuestro señor Jesucristo Se abrieron los cielos Y se escuchó Una voz Que decía Ese es Mi hijo amado En el cual Yo tengo Complacencia Y como en símbolo Vino el Espíritu Santo Sobre paloma Hermano Y ahora el diablo Viene a decirle Que si eres hijo de Dios Sabiendo él Que es el hijo de Dios Y Jesucristo Sabe quién es su papá Cuando usted conoce Usted está seguro De quién es su papá Su presente No le asusta Por eso Abraham Estaba seguro Su presente No le asustaba El tipo fue Tranquilo Cuando usted Está seguro De su futuro Usted conoce Su futuro El presente Lo que esté pasando Ahora Usted no lo debe De asustar Porque Dios Cumplirá su propósito En usted Salmo 138 8 Y aquí viene Para terminar Cuando usted Está seguro De quién Está Contigo No te asusta El enemigo Yo no tengo Que andar Atemorizado La palabra dice Por nada Esté afanoso Ni temeroso Tampoco Porque si yo Tengo un guardián Y tengo un seguro Si yo Si usted Si usted le pide A Dios En oración Porque todo En la vida Tiene un propósito No fue una casualidad Que usted vino al mundo Fue porque Dios Quiso Él es el dador De la vida Él tiene planes Con usted Tiene planes Entonces Si yo estoy seguro Otro día Eso era Lloviendo Estaba Un inicio Por allá Y Usted sabe Que ahora Hay una alerta Amber Que si hay Una emergencia Le suena A su teléfono A todo el mundo Y parece Que también Los sinvergüenza Pueden copiar También alguna cosa Y anunciaron Que ICE Iba a estar En las iglesias Que iba a ir A para las iglesias Y mucha gente Evitando el ICE Se asustó Por ejemplo El que viene por ahí Por atrás de esa calle Y ve todos esos carros De policía Que están por ahí Sigue Acelérame Acelérame Porque a lo mejor El pastor Me puso Esto está lleno aquí De federales Que dice Está bueno La iglesia Fuente de sabiduría Y con un montón De carros De policía Ya que Imagínense Y hay espacio Para llevarse Por lo menos A 50 O 100 personas Y dijeron ICE Va para las iglesias Y la gente Quedó en la casa Dice El pastor Hermano Disculpe Oye La iglesia Nada más está Una cuarta parte De la iglesia Porque anunciaron Que ICE Venía Y yo Mire A los que estaban Que llegaron Los que fueron Valientes Y yo Mire Todavía no ha visto La primera iglesia Que el diablo Venga a sacar La gente De la iglesia Para llevárselo Para afuera Porque él está Prohibido Entrar por esa puerta Ahora El mundo Si se lleva El diablo La gente Que le fuera Pero Yo todavía No lo he visto Porque dice La palabra Hay aquel Que se meta Con uno De mis pequeñitos Esos abusadores Si van Aquí Si son ICE Se van a convertir En verdadero ICE En hielo Se van a convertir Y nos lo vamos A beber En agua de Jamaica Y en En agua De tamarindo Porque ese es el ICE Que en Olchate Ese es el ICE Que yo conozco Entonces si se van A convertir En ICE De verdad En hielo Se van a convertir Porque por nada Tengo yo Que estar atemorizado Es más Si usted viene A alabar a Dios Y Dios dice Mía es la tierra Y su plenitud ¿Quién te puede sacar De aquí? Nadie Esto es de Dios Al contrario El que no tiene A Cristo Es un mojado Ese si es un mojado Por nosotros Hace tiempo Que somos ciudadanos Del reino ¡Eleluya! Ahí uno va a andar Atemorizado Eso es lo que quiere El diablo Meter temor Para hacer que usted Pierda la fe Alguien me dijo A mí Yo soy americano Y de verdad Eres un mojado seco Un mojado seco Naciste aquí Pero sigue siendo mojado No, yo no soy mojado De verdad Ah, pues ¿Qué apellido eres tú? Rodríguez Digo, de verdad Ah, pues ¿Tú eres apellido Rodríguez? O Hernández O Colón O Ríos O siguen siendo mojados Todos los presidentes Que hemos tenido En nuestro país Son mojados Todos Todos Son mojados Hijo de mojados Que llegaron Nacieron aquí Ellos son secos Para no ser mojados Usted tiene que decir Yo soy Apache Cherokee Micosokee Seminol ¿Cuáles son Las otras tribus Que hay? Exacto Los indígenas Pero mientras Hacen apellido Bush Washington Trump Lincoln Mojado Mojado Son mojados Todos Váyase a la tribu Indígena Ellos son los dueños De la tierra Pero tienen que tener Los apellidos Apache Cherokee Seminol Micosokee Pero mientras Hacen Washington Lincoln Con bus Son mojados Pagan tax Pagan impuestos Ellos Y si no se sabe La historia Los primeros mojados Vinieron en el 1620 Por la costa de Massachusetts En el barquito Que se llamó Mayflower Y los nativos De este país Lo esperaron Con los brazos abiertos Le mataron un pavo Y le hicieron Y le hicieron una fiesta Y ese es el día Que usted y yo Conocemos Como día de acción De gracia Pero esos mojados Fueron teniendo hijos Y los hijos Se fueron naciendo acá Y ya se consideran Incas Pero sigue Siendo de Jehová Y la tierra Y su plenitud Entonces Dios es el dueño De la tierra Yo no voy a andar Atemonizado Ahora si voy a cumplir Con la ley Si una persona Está violando La ley Está Está violando Lo que Dios Dijo Obedecer Las leyes Terrenales Entonces hay que Obedecer Los semáforos Hay que Obedecer La policía Hay que Orar Por nuestro Presidente Hay que Orar Por los Alcaldes Hay que Orar Por todo Hay que Orar Por todo Y no se puede Más decir Bien Porque eso Esa es la palabra Pero por nada Te tiene que Andar Atemonizado Con los sueños Que pensó La mayoría De las personas No Porque yo no tengo Los documentos Ya no puedo Soñar Entonces A qué vine Para acá Porque yo Cuando Yo estoy seguro Que todo el que Salió de su país Ya venía con algo Y yo allá Aquí me estoy ganando Poco Pero cuando llegue allá Voy a ganarme más Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a tener casa Le voy a mandar Dinero para acá A mi familia Voy a Voy a comprar Una casita A mi papá Usted venía Con sueños Y todos esos sueños Están aquí Y están acá Pero de repente El enemigo viene A decirte Pero tú no tienes Documentos Y qué me importa Que no tenga Documentos ¿Ah? Muy bien Cuéntetele Ya Dios nos hizo libres Y Dios dijo Yo te doy Yo te estoy allí Pídeme lo que tú quieras Dice pídeme la nación Y te la doy Y nada más Nosotros Nos hemos conformado Con un pedacito de tierra Aquí en En la ciudad de Houston Pues vamos a pedirle Todos los países ¿Ah? 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 Y usar nosotros La sabiduría Por eso Que el pacto Le puso aquí Fuente de sabiduría Aquí no Aquí no existen Los brutos El bruto Es el de Popeye Aquí no hay bruto Aquí hay gente De sabiduría Vamos a usar La sabiduría Nosotros Usar la inteligencia Para no Tampoco La palabra Hablando Apacigua Vamos a ser Sabios Hermano No sé Oye Allí en Miami Hay una esquinita Y este policía Mire Yo creo que Él ahí va a estar Porque ya lleva 15 años Ahí en el mismo Lugarcito Pero Aquí el pesca Ahí nadie Se le escapa De un ticket Porque no hacen El stop Y cualquier persona Que no haga El stop Ese policía Le da un ticket Y uno siempre En la mente Digo yo Que no esté Que no esté Pero como no vi Nadie Yo hice como En medio del stop Pero seguí Y En la motora De una vez Me prende la luz Pero cuando Ayer venía Le dije Oficial Deme dos tickets Porque ayer Volé el stop También Deme dos tickets Por el de ayer También ayer Lo hice Y se ríe Y me dice Vete Y se volvió Para atrás Riendose Como que Dice Nunca había encontrado Tanta sinceridad Con este Y cuando le digo A esa historia Dice Que tú te le escapaste Se llama Smith Ese no perdona Ni a su papá Le metió un ticket Salmo 34 7 El ángel De Jehová Campa alrededor De los que Les temen Y Los defiende Ahí está Tu póliza Cuando usted está seguro De quien está contigo No te asusta El enemigo Póngase sobre sus pies Este es el tiempo Hermano de la iglesia A brillar Como nunca Yo le voy a decir Algo Algo va a suceder Aquí pastor En el estado De Texas En el mes de julio Nuestro ministerio Se estraló Estamos viviendo Ya en Dallas Texas Y Algo Que en los últimos años Usted sabe que ahora mismo Todos los ministros Todos los ministerios Viven aquí En Texas Sean cantantes Como predicadores Aquí está Miel San Marco Aquí está Marco Barriento Aquí está Marco Aquí está Daniel Montego Aquí está Daniel Calvete Aquí está Marcela Gándara Aquí está Lily Goodman Aquí está Tercer Cielo Aquí vive Yulissa Aquí vive Funky Aquí vive Todo Hasta Giovanni Ríos Y los predicadores Ni se digan Entonces ¿Qué es lo que yo estoy Viendo Dios mío El pueblo hispano De este país Tantos predicadores Le vamos a prender fuego A todos los demás Estados Y otra vez Nuestro país Centro y Suramérica Volviendo otra vez Y Dios levantando Un remanente Y preparando Un estado Que está Pero mire En el mejor En el mejor Mire Siete es el tiempo Y usted lo ve Chapas yuga Todo el mundo Y los que se mudan A diario Pacto como nunca Y usted ve Afuera Van a hacer Una cola Como cuando Están en los cines Haciendo una cola Para poder Entrar acá Dios dice Es el tiempo De yo Recatar A mi pueblo Mi pueblo No va a seguir Por ahí Errante Como ovejas Que no tienen Pastor Dios la va a traer Para acá Y va a utilizar Hombres y mujeres Porque las personas Piensan que es el pastor Que tiene que multiplicar Las ovejas No Son las ovejas Que se multiplican Usted recibe una palabra Y usted se la da otra Cada domingo El pastor le da una palabra Usted va y la comparte Con todos los demás Y el domingo siguiente Usted se presenta Con un invitado Y es así Cuando el pastor Se levanta Ya ve Ah pero mira Mi rebaño creció La palabra funcionó Aquí llegó Ya este Ya esta dio a luz El otro dio a luz Trajo un provejito Es así hermano Y va a llegar el momento Va a llegar el momento Porque Usted sabe Cuántas personas Han enriveado La ciudad de Houston En los últimos tiempos Gente viniendo De todos lados Para acá Miles de miles Hay una comunidad grande Cuando aquí no había Ningún venezolano Ahora hay más venezolanos Aquí que arro picados Hay cubanos Como usted no se imagina Muchos cubanos acá Argentinos De todo Dominicanos Puerto riqueños Miren los restaurantes Que ya se están poniendo El fogón Y el culano de tal En pupucería Ya nosotros estamos Estamos como arro picados Por el mundo entero Entonces Dios tiene Un propósito Y este es el tiempo Se está cumpliendo El propósito Es yo poner Mi sueño No lo voy a dejar Enterrar Y aunque Digo Pero ya tengo 60 años Ya tengo tanto No Piensen sus hijos Y su nieto Y su viñeto Miren 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 Nuestro 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 Presidente Que fue una vez Su hijo Fue presidente Su Su otro hijo Fue Fue uno de los mejores Gobernantes En la Florida Y el otro fue Y dejó Él Él no se cegó Y siguió Y siguió Trabajando Una familia tremenda Esforzada Trabajadora Todo el mundo La familia Mi casa y yo Serviremos a Jehová Y no hubo rey Y así Entonces Yo voy a poner Mi sueño A ver la cosa Y voy a empezar A dibujar Mi futuro Y cuando usted Dibuje su futuro Su presente No le asusta Porque usted dice Hoy estoy pasando Aquí en este calón Pero mañana estoy allá Nuestro ministerio No hace excepción Y yo voy a Todos los lugares Remotos Que usted no se imagina Algunas veces En hoteles De ninguna estrella Cuando a veces Estoy en hoteles De cinco estrellas Y a veces Estoy en hoteles De ninguna estrella Que lo que hay Es una letrina Y la letrina Tiene un sonido Diferente al toile Lo que son De la vieja guardia El toile La letrina Es Boom Lo que no son De la vieja guardia No van a entender eso No que yo quiero Papel cotonel Charming ¿Cuál es el que Anuncian por acá? No Eran Desperdicio de elote Ese era el cotonel Ahí no era Que suavecito Ni nada ¿Saben lo que Es el elote? ¿Verdad? El elote Ese era el papel Del baño Por montones Habían así Eso parece Una sierra Hermano Lo que son De la ¿Cuántos son De la vieja guardia? Ah no Aquí estamos hablando Ya se sabe Lo que no son Los hijos nuestros No van a entender eso Los hijos nuestros Miren no Ellos no saben Chicken wing Con flame No Lo que son De la vieja guardia Y así he estado Como también he estado En hoteles de cinco estrellas Y cuando llego A un hotel de cinco estrellas Aprovecho Diez toallas Con todas ellas Me seco La crema Que ponen Un día me puse Que yo digo Ya soy Michael Jackson Me unté Toda la crema No sé lo que No que eran Pero eran crema Me puse todo La toalla La bata Me senté Oígame Porque Si estoy Porque Me recordé Que ayer estaba En un hotel De ninguna estrella Y hoy estoy En uno de cinco estrellas Pero estoy programado Para todo No voy a dejar Que la circunstancia Me quite Ni me quite Y eso No le va a quitar Su identidad Ser una persona Sincero No le va a quitar Su identidad Ser soñadora No le va a quitar Su identidad Yo voy a poner Yo voy a poner Mi sueño Otra vez Y ponerlo en realidad Y yo estoy a tiempo Yo salí con una misión De allá Pero de repente El enemigo vino acá Y quiso ponerme en duda Y lo que hice yo Fue que sembré Y cogí todos mis sueños Y lo engaveté Sáquenlo de la gaveta Y lo emprendo otra vez De nuevo Porque ese es el tiempo Y el momento Todos los cantantes Que han llegado Siempre se desesperan No porque quieren cantar Allí en Lakewood Y hoy me mandan A buscar a mí Pues si no fuera así Yo no hubiese ido Hermano Vaya Tiene una silla Allí al frente A la una de la tarde Que es el servicio Y cuando llego Ya para el año que viene Tengo una invitación Yo no lo andaba buscando Yo me voy a desesperar Ni tampoco es que porque Porque me van acá Me van Me van a poner a cantar allí Que me voy para allí No, yo voy allí Y lo sacudo y me voy Porque yo soy Esta es mi gente Ustedes son mi gente Allí uno se siente Como un estreno Con tantas cosas Y tantas luces Como uno se vuelve loco Yo no Yo vengo aquí Los merengueos Pero yo no me voy a quedar aquí Con la venta de discos Que venden aquí O con lo que haya O que usted me den Puedo seguir ministrando Y evangelizando Y llevando Mi merengue Para todos los centros Y Sudamérica Pero que no vayan a ser Como quien dice Ay vente para acá Porque aquí hay muchas Que dicen No, yo vengo Yo vengo Los merengueos Y mejor Pero no lo andaba buscando Por primera vez Así que por el año que viene Vamos a estar ahí Ministrando Y yo Las veces 23 años De venir aquí a Houston Nunca Han dado Porque me llaman la atención En las luces grandes Y la cosa grande Porque si yo te trajo aquí Aquí mismo hay más bendición Que en cualquier lado Porque si yo no cambio Mi mentalidad Aunque me vaya Aunque esté nadando En el oro Voy a ser el mismo Es aquí donde está todo Hermano Fuente de sabiduría Es aquí No hay las luces Ni las cosas No Aquí Dios me trajo aquí Aquí me quedo Cuando yo llegué a Miami A la iglesia que me llegó La que me trajo Allí estuve Y estuve 20 años Allí Y si me mataban Por una puerta Entraba por la ventana La gente que se intimidan Ay pastor No me saludó Salúdalo usted Hermano Usted viene Usted viene a mirar Los defectos Cuando usted está En el hospital Vamos a ver Quien está enfermo Usted lo que quiere es sanarse Usted lo anda buscando Averiguando Quien está allí Si el doctor no lo saludó No lo saludó Yo voy allí Yo vengo aquí a gozarme Y las personas se intimidan Por nada Una cosa El pueblo Fuerte del que está a su lado Este es el tiempo de orar Cuando usted conoce su futuro Tu presente no te asusta Juan 8 56 Y cuando usted está seguro Y cuando usted está seguro de quien está contigo No te asusta el enemigo Salmo 34 7 Porque el ángel de Jehová Campa alrededor Y lo defiende Yo no tengo que defender Yo sé que tengo ángeles Están en el Espíritu Santo Guiándonos Manos como nunca Y yo deseo que esta iglesia Sea mil veces más De la que son Y lo percibo Y lo creo así Este año Si usted no sabe Este año ¿Qué es? ¿Año? ¿Y el que viene? ¿Y cuando usted va al médico? ¿Qué le dice el médico? ¿Cuándo usted está viendo esos ojos? 20, 20 Si usted Digo que el que no ve ahora Para este año Se va a quedar como el ciego baltimeo Pero es el año de la visión Yo estoy diciendo Enfócate Porque quiero que vea La muchedumbre de gente Quiero que usted empiece A ver la gente Llegando acá Y cuando aquí No cabemos Que no va a caber El mismo señor Va a tener ya El coliseo preparado Porque eso es lo primero Usted no va a tener un hijo Si no le tiene la cuna Y Dios dice Primero Primero Préñese Para que usted vea Como van a venir los pañales De todos lados del cielo Cayendo Y donde va Y regalo acá Para que usted vea Como Dios busca Busca un coliseo Porque las ovejas ¿De quién son? Del rey de reyes Entonces nosotros Somos trabajadores Empiece usted A llenar esto Aunque el pastor Termine los domingos Con la lengua por fuera Después de siete cultos Pero después Dios Viene y busca un lugar Y eso es así No se sorprenda Si alguno de sus chiquitos Sea el próximo pastor O el que va a pastorear Una Una De los anexos De esta iglesia Que se van a seguir Creciendo por toda la ciudad Y yo lo creo así Levante su mano Al cielo Dándole la gloria A Dios Padre En el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Padre Porque tú eres La fuente de sabiduría Y lo primero Si una persona Quiere ser sabia Entregándote Entregando El corazón A ti Señor Y que tú Toma el control Buscando Tus rostros Cada día Oh Señor Aquí estamos Tus hijos Delante de tu presencia Pidiéndote perdón Si te hemos ofendido Padre Mira cada hermano Mira cada hermana Oh Señor Sabemos que tú Conoces Tú tienes Planes Tú dices En tu palabra Que tú tienes Pensamiento De bien Y no de mal Contra tu pueblo Nosotros somos Tu pueblo Padre Te adoramos Y te pedimos Perdón Si en algún momento Te hemos ofendido Oh Señor Mira nuestra familia Mira nuestra ciudad Mira nuestra nación Padre Que tu Espíritu Santo Siga guiándonos Por toda verdad Y por toda justicia Padre Dale sabiduría A nuestro presidente Alcalde Senadores Gobernantes La policía Padre Dale sabiduría Y no permita Padre Que el enemigo Siga sembrando Cizaña Ni siga Ni siga Causando división Padre Te pedimos Todo esto Padre Si hay algún enfermo Sánale Padre Porque por tu llaga Y por tus heridas Fuimos curados En el nombre de Jesús Declaramos victoria Y que esta iglesia Sea mil veces más En la que ahora Son en el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios En esta hermosa noche Qué bueno es el Señor En la parte de atrás En la parte de atrás Va a estar la música Y va a estar este Alguna playera Que tenemos Y yo sé que La tecnología Hoy en día Pues Ya en algunos carros Ya no hay CD Y Y en la tecnología Lo que se llama El USB El USB Y como este negro No se queda atrás Así que yo me dan Aquí En los USB Pues hay Para ponerlo en el carro En la computadora Hay 80 canciones Lo que haga un CD Nada más se le podía poner 10 12 Pero en este USB Hay 80 Sé que te puede ir a Hong Kong Y regresa Todavía quitando mi música Puede tener Así que hay todo Y va a estar en la parte de atrás Por si alguno Quiere llevarse la música Va a estar en la parte de atrás Y nos despedimos Con esto que dice así Aleluya Cuánto le dan la gloriedad Con esto que dice así Y dice así Esto está bueno El muro se cayó Brinca 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 Con las siete vueltas El muro cayó Con las siete vueltas El muro cayó Todo el pueblo junto Alabando a Dios Todo el pueblo junto Alabando a Dios El pueblo danzaba Sobre la ciudad El pueblo danzaba Dando gloria a Dios Con las siete vueltas El muro se cayó Con las siete vueltas El muro se cayó Se cayó Eso muro de tristeza Enfermedad, dolor Miseria Hoy quedan sepultados Bajo vuestros pies Dice el coro El muro se cayó El tejerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Eso es así Esto está bueno Yo bailé En victoria Todo el tiempo Oiga como dice el coro El muro se cayó El de Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Eso es así Esto está bueno Esto está bueno Aleluya Eso está bueno Eso está bueno Esa adoración Claro que sí Síguelo ahí Y dice Esto sí está bueno El muro se cayó El muro se cayó Y aquí me voy a gozar Y si tú te sientes atado Seguro te vas a soltar Esto sí está bueno Mírate encendido Ya la vas a Jesucristo Sale bendecido Yo me voy Esto sí está bueno Mírate encendido Que bueno está Ya la vas a Jesucristo Sale bendecido Y digan lo que digan Yo voy a donarle Jesucristo dice Que no llegue tarde Digan lo que digan Ay no voy a parar Me voy para el inicio Y voy a gozar El muro se cayó Esto sí está bueno Mírate encendido Que bueno está Ya la vas a Jesucristo Sale bendecido Yo me voy El muro se cayó Todo está bueno Mírate encendido Eso es así Si la vas a Jesucristo Sale bendecido Ay no voy a donarle Yo me voy a donarle Ay no voy a donarle Yo me voy a gozar El muro se cayó Yo me voy El muro se cayó Yo me voy A Jesucristo sale bendecido Esto si está bueno Esto si está bueno Mírate el sentido Que el seguro si le alabas Sale bendecido Esto si está bueno Mírate el sentido Que el seguro si le alabas Sale bendecido Y digan lo que digan Yo voy a domar el Jesucristo dice Que no llegues tarde Digan lo que digan Ay no voy a parar Jesucristo dice Que no llegues tarde Eso es así Todo el tiempo Indecido Nos seguimos con la palma Porque el cristiano no puede estar enojado Dice Conoce un hermano que andaba enojado Pero ahora Cristo minga lo ha cambiado Conoce un hermano que andaba enojado Pero ahora Cristo minga lo ha cambiado Se llenó de gozo Se llenó de amor Ahora le canta amiga mi señora Se llenó de gozo Se llenó de gozo Ahora le canta amiga mi señora Ese era yo Pero el señor me cambió Y ahora le canto con alegría Que todo el mundo le canta Que todo el mundo le canta Que todo el mundo le agrade Saca la tristeza Porque el cristiano no debe estar enojado 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 Mambo, mambo Esto está bueno, esto está bueno Es victoria, es victoria Pongo el tiempo y bendecido Miren por última vez el coro que dice Que todo el mundo le canta Que todo el mundo le agrade Que todo el mundo le agrade Saca la tristeza Porque el cristiano no debe estar enojado Porque el cristiano no debe estar enojado Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le agrade Que todo el mundo le agrade Saca la tristeza Porque el cristiano no debe estar enojado Porque el cristiano no debe estar enojado Mambo, mambo Eso es así Enojado está el enemigo porque sabe que está derrotado En victoria, en victoria Nuestro pastor